Hola, siguiendo con la muestra del cactus orquídea, también conocido como pluma de Santa Teresa, os comentaré que es un cactus procedente de México, Argentina y las Antillas. Este cactus pertenece a la variedad de cactáceas epifitas, muy diferentes a la mayoría de los cactus, como podéis comprobar por las imágenes. Forman enormes flores por las que reciben el nombre de cactus orquídea. Flores en algunas especies que se abren por la noche y desprenden un perfume exquisito e intenso. ¡Gracias! Gracias.